En la vereda Palo Alto, zona rural de Chiriguaná, fue hallado el cuerpo sin vida de Octavio Hernández Morales, de 38 años, quien fue atacado a balas delante de su compañera sentimental. En la finca Palo Alto, vereda Los Cerrajones del Corregimiento de la Aurora, en el municipio de Chiriguaná, fue hallado el cuerpo sin vida del trabajador Octavio Hernández Morales, de 32 años de edad, quien fue ultimado a balas delante de su mujer. Los hechos sucedieron a las 6 de la tarde del pasado 18 de febrero, pero no fue hasta la noche del sábado que dieron parte a las autoridades por el difícil acceso a la finca y la nula señal para las comunicaciones. Según el reporte de la policía, la compañera sentimental de Hernández Morales manifestó que a la finca, de la cual eran trabajadores, llegaron dos hombres desconocidos, atacaron al hombre y lo tiraron al piso para posteriormente propinarle un disparo en la cabeza, que le causó la muerte de manera inmediata. El acto criminal lo ejecutaron delante de la fémina, quien a pesar de rogar por la vida de su marido, fue finalmente ejecutado. Los homicidas huyeron del lugar sin dejar rastros. La compañera sentimental indica haber informado los hechos hasta el día siguiente, debido a las condiciones de acceso al lugar. La policía hizo la inspección técnica al cadáver e inició las investigaciones del caso para su pronto esclarecimiento.